El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan grande que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar ahí. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios.